Hola, hoy es martes de bendecida y con el avión de mi viejo atrás te digo todo en la vida se puede lograr siempre y cuando la de abajo quieras donar aplausos a niñaduras que el transporte público se pone caluroso he dado muchos correos a mi correo capitana de mi destino siempre Moe, nunca Moe publico solo cuando vuelo en privado, nunca publico cuando vuelo en comercial arroba gmail.com slash guerreras espirituales sobre cómo ocultar al sugar cuando viajamos dentro de su avión o sea que no salga ni el sugar ni los pilotos ni salga nadie o sea como una sola salió una sola en la butaca como que una bola el avión sola voy primero es que te grabes en el avión siempre que de fondo se ve una Moe yendo casual como que ella siempre estuvo ahí me entiendes como que hay mira está ahí casual tú vas hablando normal recuérdalo mi amor siempre Moe nunca hay Moe segundo obligatorio la foto en la escalera de la avioneta la foto en la escalera de la avioneta es como que te graduaste es como el acto de graduación de las bendecidas me entiendes ya eres como una bendecida licenciada una licenciada una licenciandecida te dejo este dato nunca te sientes al lado del sugar en los privados te sientas frente al sugar para que no salga en la foto y si te dice gorda siéntate acá al lado le dices no déjame de frente porque en todo el vuelo quiero perderme en tu mirada cuarto muy importante la foto dentro del vuelo privado es importantísima porque ay perdón ay no la vi porque afuera es como que te graduaste pero adentro la foto reafirma tu licenciatura ok voy y muy importante ya cuando el sugar te viaja en su privado es que ya para él eres dale dale la legal entonces como eres la legal o sea la como la mantenía legal el quisiera que tú lo sacara en sus redes por lo general ellos no tienen tienen como un instagram privado que tiene como 120 seguidores ellos no usan mucho instagram pero a ellos le encantaría que tú lo saques ahora siempre hay un boomerang que te voy a enseñar a lo largo del que te ayuda para sacarlos porque el problema es sacar el sugar tú lo puedes sacar porque al final es el proveedor económico el problema viene siendo en que te tumba el ganado porque una siempre tiene por ahí sabe su hombre pero el que es pobre que tiene el trozo pero te castiga divino y una sabes no lo puedes dar porque él castiga divino pero te voy a enseñar un boomerang el cual tú vas a adjudicar cuando el pobre te pregunte quién es el tulice es mi amigo gay marcelo voy y siempre poner la ubicación cuando llegamos porque nuestras familias se preocupan no mentiras porque se pone con una cancioncita ustedes hay que esto hay que mover hasta en el baño siempre moe nunca hay moe para pedir este mensaje para ti mi digna está bien no quieres al sugar está bien no quieres la avioneta y tampoco la camioneta pero siempre vives enamorada de un pobre que te lo meta no es lo mismo mami monetiza la niñadura